¡Oh! ¡Pales, palestormacal! ¡Ay! Si tienes Bimutol, que te da alivio total y prolongado, encuéntralo en suspensión y tabletas masticables. ¡Ah! Y para emergencias, lleva siempre Bimutol masticable. Chicos, miren, es chiquito, pero funciona como el grande. ¡Ay! Agárrense, agárrense. Ahora les regalo, les regalo. Bueno, por otro lado, mi queridísimo y amigo Adolfo Avilar, está en todas. En esta oportunidad no pude ocultar, obviamente, su entusiasmo por la nueva temporada 2013 de Yo Soy, que empieza ya, ya, ya. Vamos a verlo. Me roba el show. Lo quiero tanto. Un beso para ti. Estamos súper emocionados, claro que sí, porque vuelvo a repetir, este sábado todo el equipo de Yo Soy estaremos en Arequipa en el Teatro Municipal, 8 de la mañana del casting. Yo Soy temporada 2013, así que un beso para todos ustedes y los esperamos ahí. Chicos, nos vamos a un corte. ¡Ah! ¡Se enamoraron! ¡Se van a enamorar más de Yanina Luján! Tras la pausa, les cuento...